Salmo capítulo 29 Voz de Jehová con poder, voz de Jehová con majestucidad, voz de Jehová que quebranta los cedros, sí, Jehová quebrantará los cedros del Líbano y los hace saltar como becerros al Líbano y al Sirión como cría de toros salvajes, voz de Jehová que lanza llamas de fuego, voz de Jehová que hace temblar el desierto, hace temblar Jehová el desierto de Cades, voz de Jehová que hace partir a las hierbas y deja de nudo los bosques y en su templo todos proclaman su gloria, Jehová reina en el diluvio y se sienta Jehová como rey para siempre, Jehová dará fortaleza a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz.